Siempre te pregunto, y cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasaste, y ya desesperado, y cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás. Y así pasaste, y ya desesperado, Y así pasaste, y ya desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Gracias por ver el video